¿Tú eliges si vas por la vida arrastrando los pies o tú eliges si vas dando botes de alegría? Ser alegre es una decisión. La calidad de vida tiene que ver con la calidad de vida emocional, porque ese es el lugar donde realmente vivimos. Tenemos un techo que nos cubre, una casa, sí, pero donde realmente vives, independientemente de las circunstancias, es donde vives emocionalmente, porque puedes vivir en un palacio y sentirte absolutamente miserable. La actitud con la que tú vayas va a definir gran parte del éxito que puedas tener. ¿Te lo vas a perder?